¡Suscríbete al canal! 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 O sea, Alejandro solo entró a esto Entró prácticamente en la última jugada del partido Y lo definió muy bien de penal Clave, ¿no? Aquí porque era decisivo castellanos Cuarto tanda Estuvo a punto de llegar Lebuva Darikson, arriba No, esto no puedo Realmente no lo puedo ni creer Cómo un ejecutante de un penal puede hacer esto No, se puede, Orlando Jonathan Ruger Pero hacer un penal tan espantoso Lo hizo Sergio Ramos Lo hizo Sergio Ramos, Orlando No tomo que pasan Cosas que pasan No, no justifico Miren Juan Pablo definiendo, ya están en muerte súbita Me llama la atención que en el último de la tanda Ruger le dieron la posibilidad, bueno, lo hizo Y bien lo hizo Muy buen penal De los mejores penales Y este también muy bueno, mira Muy buen penal Y ahora sí Iba la octava tanda Pereira anotaba Eso era clave Acá va Pereira y aquí Franklin Flores Así que él Y Darikson vuelto Quedan marcados como los villanos Y realmente el héroe de esto es Es Ruger Yo creo que fue más él Porque aquí Siempre uno dice Quién tiene más méritos Si el que ejecuta los penales No, es que en 90 minutos fue el mejor En los 90 fue figura Fue el que evitó que Real España Se pusiera en ventaja Con sacadas al remate de vuelto De Jason Remate de cabeza Varias acciones Y en la tanda de penales Detiene dos y hace su penal Y es el quinto El que terminaba la tanda regular de los penales Y lo anotó bien Sin duda Jonathan Ruger la gran figura Yo la verdad es la cosa Que esto es una fatalidad Y una desgracia para el España Y además Es el primer fracaso Que se consuma En la gestión Del señor Raúl Gutiérrez Por más que quieran decir Que esto es a mediano plazo O a largo plazo Hoy en España Sobre todo es un fracaso Porque futbolísticamente Hoy el Motagua Hizo una mala presentación Un equipo que no tuvo Pero ganó el partido Ganó el partido No, ganó el partido Este partido no era para que lo ganaras Uno a cero La presentación de Motagua Hoy dejó mucho que decir Yo no creo que sea un fracaso Para Real España Al contrario Considero Que Real España termina Haciendo una buena actuación Le gana a Motagua Mereció ganar el partido En los 90 Lo consigue con una forma dramática Y si no lo consiguió antes Porque Ruger le evitó Y porque no le sancionaron Un penal Que tenía que haber No es fracaso Y no pudo pasar a la final No es fracaso No es fracaso Porque Es un fracaso No, no es fracaso A lo que encierra Lo de la España Hoy Un equipo que perdió En Tegucigalpa Y dejó Dio lástima El partido que perdió En Tegucigalpa Una miseria Futbolísticamente Como la miseria De Motagua Hoy en San Pedro Sula Lo de la España Es un fracaso Por más que ustedes Quieran etiquetarlo De otra manera Esto es un fracaso No es fracaso Porque el plantel De la España Mire como quedaron Los jugadores No tiene la variedad Ni la amplitud Que tienen Motagua Y Olimpia No tienen el tiempo De trabajo Raúl Gutiérrez Que el que viene teniendo Diego Vázquez O Pedro Troglio Siempre buscamos En este proyecto En este proceso Obviamente Había algunas exigencias Ganar su grupo Creo que fue un objetivo cumplido Darle cara a Olimpia Y lo hizo Y vea Llegó al extremo A Motagua Haciendo Motagua Favorito en la eliminatoria Y son los penales Los que terminan Sacando a Real España De la competencia Yo no puedo decir Usted lo hace Porque tiene afinidad Con Raúl Gutiérrez Se le escucha claramente Que usted es afín A Raúl Gutiérrez Yo lo he escuchado Si fuera otro técnico Usted lo estaría criticando Y diciendo que es un fracaso Lo del Real España Es un fracaso Porque es un equipo grande Pregúntele a Lía Burbara A Fada Bufele Que es para el España Lo de hoy El España ha fracasado Es un fracaso Por más que lo quieran justificar Pero como es afín No veo las caras De los jugadores Y el técnico No creo que lo vean así Da mucho dolor Y a qué le apuesta El España entonces Da gran pesar El España apunta Para eso Para ser campeón A pelearle a Olimpia Y a Motagua Y creo que lo hizo Sin tener Sin tener Ojo Repito Ni el tiempo de trabajo Ni la calidad de los jugadores Que tienen sus rivales Si hoy fue titular Miguel Carrasco Que no venía jugando Fue titular Debro García Por eso Porque no tiene más opciones Físicamente Mario Martínez Y José Alejandro Por esa razón No fueron titulares Se la juega con cipotes Es un error de la España Jugársela Esa es decisión del técnico Yo creo que al contrario España sale Sale yo creo Con más confianza De que pueden Venir mejores resultados Si le dan tiempo De trabajo A la España Yo solo le destaco Unos minutos Del partido Contra Lo que hizo Contra el Olimpia En Tegucigalpa Y lo demás A la España Yo no No encuentro justificación Y la inversión De la directiva De la España Como lo han dicho Algunos de sus directivos Era apostarle Para ganar nuevamente Un campeonato ¿Usted te engañaron O compraste mal? ¿Te engañaron? ¿Por qué voy a comprar mal? Si eso no es En España ¿Y a qué aspiras En España? ¿Por qué vos no armás Un equipo En dos meses Para ser campeón Orlando Y vos Vos que tenés Mucha experiencia Vos sabés Lo que cuesta La experiencia El rodaje El millaje Pedro Troglio Fue campeón En el primer torneo Que vino No me vengas Con esa excusa Porque no te vale Pedro Troglio O Juan Carlos En el primer campeonato Que vino Fue campeón ¿Por qué no voy a comparar? No corresponde Diego Vázquez Estuvo en el primer torneo Y después El segundo fue campeón Pero El otro va en el primero Oígame Diego quedó fuera Te acabas de responder Te acabas de responder Diego quedó fuera en el repechaje Y vea la inversión Que hizo Olimpia Todo llevó un proceso Orlando Y por los rivales Que enfrentó Me vas a decir Que no le dio el partido España A Motagua Y a Olimpia Hay diferencia Hay diferencia El España viene De no clasificar Creo que Tres torneos A hexagonales Pentagonales El España fue campeón Con Martín El Olimpia Con un plantel inferior A esto ¿Te acordás El plantel que tenía En el 2017? Pero ese es el ciclo Cada cuatro o cinco años Es campeón El Botagua El España Entonces ¿Qué es lo que definen Los campeonatos? Los jugadores El técnico Porque Martín García Vos que lo sabes todo No, yo no lo sé todo No, pues si Ahorita estás hablando Con una autoridad Pero Celestial Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo Pero ¿Cómo ganó el campeonato De España Con Martín García? Si de España No tenía una gran plantilla Sí, lo ganó Lo ganó ¿Usted cómo lo gana? Con esfuerzo Con lucha Bueno, entonces Hoy no lo Y no tenía A rivales Como los que Hoy se caen Los penales Orlando ¿A qué distancia Estaba el Motagua De consumar Eliminación Siendo el equipo Que es? A un penal A un penal Y lo borró Aquí en Tegucigalpa Pero entonces ¿Dónde está La profundidad De análisis Que depende todo De un penal Si es bueno o es malo? No, de acuerdo Pero futbolísticamente No, de acuerdo Si estás de acuerdo No estás de acuerdo Hablamos de los dos partidos De la llave Estuvo cerrado En Tegucigalpa Perdió acá y ganó allá No, aquí en Tegucigalpa Motagua ganó acá Y perdió allá De una goleada Bueno, Rugger hoy salvó De cuatro goles ¿Cómo que ha? No Hoy Rugger Escuchemos la figura Del partido Sí Ah, Rugger Sí, Jonathan Rugger Nos iluminó Me iluminó hoy A mi esposa Que la verdad Que se rompe el lomo Conmigo en casa Con mi hijo Para darle una educación Hermosa Y la familia está lejos Ya van más de dos años Que estamos acá Y con la pandemia Se hace difícil Cosas que por ahí La gente no sabe Y bueno Pero eso no Tampoco tienen por qué saber Ellos miran Lo que hay acá Dentro del campo Y nosotros somos seres humanos Pero igual Es parte de esto Y a veces uno no lo entiende Y por eso también Se sufre y le duele Te felicito por tu trabajo Y también estoy de tu parte Jonathan Algunas palabras en especial A la afición motagüense También con este gran trabajo Que has hecho Ah, bueno Primero agradecerle Agradecerle por Por el apoyo Por el apoyo Esas críticas Yo sé que esas críticas Que nos han hecho a todos Son Son a favor Ellos no lo hacen Para dañar Porque ellos aman el club Entonces entendemos Por ahí eso Aunque duele Pero uno tiene que aprender A entender Y agradecerles a ellos El seguir confiando En nosotros Y que no Y que no bajen los brazos Como nosotros lo hicimos Porque Porque hemos dado Para el rato Muchas gracias Estoy emocionado Rugger Bastante Muy humano Y consagrando Que la persona Representa al futbolista Que le tiran palos Que hoy es héroe Que mañana es villano Que la crítica Y que tiene papás Que tiene mamás Que tiene hermanos Que tiene esposa Como ha dicho La verdad A veces dejamos de ver eso A veces dejamos de ver eso Y es así Y tampoco Volvemos a lo mismo Eligieron ser jugadores Y esto es así Hoy Cristiano Parece que ya no es el mejor Parece que ya no es el mejor Tienes que poner el pecho A las balas Bueno Es que nunca ha sido Nunca ha sido el mejor Y estás expuesto A que sí siempre ha sido el mejor De Messi cuánta cosa No han hablado Siendo lo que es Entonces Es la naturaleza De la profesión Es la naturaleza Del cargo Hace un semestre Que no ha podido ganar Todavía nada No pero perdió dos partidos Estás hablando De este semestre No estamos hablando De que De este semestre Estamos hablando Llevamos cinco meses Que han sido Él mismo lo dice ahí Que han sido fuertemente criticados Porque el Motagua No ha podido ser Hoy fue un mal partido El Motagua Fue un mal partido Hoy fue el peor Porque incluso cuando perdió Entre Olimpia Recordamos que le hizo Un muy buen encuentro Por más que haya sido Derrotado Pero este realmente Hoy Galvalí Hoy Galvalí de media punta Hoy Meléndez de contención Más tarde de lateral Por de nuevo Castellanos a la cancha Mallorquín a la cancha Formato anterior Es decir Ha sido un partido Sumamente discreto El España Ha trabajado el partido También Ha gozado Tres, cuatro ocasiones Que Ruggiero Ha estado muy bien Y bueno Ganó el partido Parecido a lo de Tegos Como Tagua Que fue muy superior A la España Si, si, si Creo que si meten Los papeles hoy Con una España Muy superior De acuerdo Y luego el penal El penal es clave Pero lo notable Que Ruggiero Lo de tener penales Se le puede dar Pero que haya anotado O sea que En la quinta Dismisión Donde tenés que anotar Para tomar ventaja Nuevamente Y que se haya atrevido Ruggiero Que le hayan dado Esa responsabilidad Y que le haya aceptado Y lo haya anotado Y pegó bien Tiene el pie de volante Bueno Escuchemos los técnicos Realmente bueno El partido Lo teníamos controlado Creo que Si bien España Estuvo llegada Nosotros también Tuvimos una que otra llegada Fue un partido muy trabado De la manera que lo esperábamos Ante un equipo Que maneja bien la pelota Y después al final Si se sufrió Por lo que dije Porque yo no hice cambios Pensando En la posibilidad De los penales Todos los cambios Que hice Fue pensando En controlar el partido Y tenerlo Tenerlo manejado Y que así fue Entonces Si se sufrió un poquito Pero Si tenía mucha fe Y mucha confianza Y merecíamos Por lo hecho en el campeonato Por los puntos Que hizo Notagua Y por los puntos Que hizo España En este caso El fútbol Hizo justicia divina En eso el equipo En eso el equipo Tiene si se quiere decir El oficio De patear más penales En este caso Comparado con España Y bueno Siempre hay Como lo digo todo Hay fortaleza mental Hay un porcentaje De azar también Un poquito Un poquito de todo 10 minutos 10 minutos prácticamente Y después No alcanzó Para quizá Resolverlo En la cancha Pero Me parece que La forma Yo soy muy creyente De las formas Y el equipo Pues mostró Esa responsabilidad Que tenía Y el resultado Y la tanda de penales Son de esas situaciones Que bueno Hay que seguir mejorando Yo no soy de los que creo Que es un tema de azar Es un tema de entrenamiento Y hay que seguir entrenando También para llegar A estas instancias Simplemente El planteamiento del partido Dio resultado Nos llevó Queríamos darle vuelta Durante el tiempo normal Y nos llevó Hasta la tanda de penales Entonces Te digo Todo es debatible No es jugar FIFA Es bien fácil Jugar FIFA Para todo el mundo Que cree que hay que poner A este Y hay que poner al otro Y no Esto no es FIFA Esto es fútbol real De entrenamiento Y de momentos Entonces Yo creo que hoy Estoy muy tranquilo Porque el equipo Mostró Empaque Mostró Una base De lo que queremos Y de lo que tenemos Que mejorar También Eso creo que Ha sido Durante toda la temporada Pero Empezamos Y este equipo Ya sembramos Una buena metodología Y estamos en el camino Correcto Aunque la gente No lo vea De esa forma Diego Vázquez Y Raúl Gutiérrez Decilo Decilo Bueno la verdad Que ahí tiene unos Saquitos ahí Señor Raúl Gutiérrez Con Michael García Con Carrasco Con estos jóvenes Siga cargándolos ahí Los jóvenes Es para darle oportunidades Cuando no porque sean jóvenes Sino que porque son buenos Porque son talentosos Y porque pueden hacer Alguna diferencia En un equipo No por presiones Ahí directivos Que tienen que poner Jóvenes Y con jóvenes Eso no es Eso no es el fútbol Para conseguir el éxito Yo creo que le debe Servir de experiencia Y debe de estabilizar Más al equipo Que no se sienta tanto Entre un partido y el otro Como pasó contra el Olimpia En Tegucigalpa En la final de las vueltas Y como pasa después Contra Motagua En la final En las semifinales En la ida Fue un equipo Inestable Muy inestable Hoy vuelve a ser Un buen partido Cuatro partidos Orlando Cuatro partidos Donde la España Deben valorarlo Medirlo 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 Dos contra Olimpia Dos contra Motagua ¿Y qué pasó con Olimpia? No Ya sabemos lo que pasó No, no, no Futbolísticamente Cero a cero Cero a cero Y uno a dos Más allá del resultado La imagen Dos a uno Su imagen futbolística Muy buena aquí en Tegucigalpa Más la en San Pedro Pierde contra Motagua acá Y gana contra Motagua allá Define Define los penales Yo estaría Poniéndole otra ficha más A la continuidad del trabajo Y tenés que reforzar El equipo Creo que debe de haber conciencia De dónde ponerle Fichas al equipo Y volver a darle la oportunidad A Michael A Michael García A Frank Y a Carrasco Y a Carrasco Y a Patrick Palacios Sí, porque ya Jimmy James Bailey Ya no está No, por eso, pero Carlos Orlando Caballero Ya no está Carlos Orlando Carlos Alberto Marcan diferencia realmente En el España Estás construyendo un nuevo equipo Sí, pero Pero la calidad De estos jugadores ¿Qué calidad tiene? Bueno Es que eso se construye No, por eso No se va a la A la botica A comprar La calidad del jugador Haciendo un balance general Yo creo que Real España No tal vez llegó A tener el rendimiento O lograr los resultados Que se esperaban Un poco más del equipo Pero le ajustó Para ser primer lugar De su grupo Y en estos duelos directos Estos duelos directos Contra los equipos Más consolidados Los más favoritos Y creo que en ambas ocasiones Creo que puede sacar Buenas conclusiones De lo que tiene actualmente Pero sin duda alguna Que el trabajo Debe continuar Que el proceso Debe incorporar Nuevas piezas Y que de la metodología Que él habla Del trabajo Que ha venido Desarrollando el potro Al menos Yo sí considero Que se puedan sacar Algunos aspectos Positivos O que se aprecia De que este equipo Puede llegar A ser más competitivo Ya pasó este primer torneo Yo creo que ya pasa El tema de la evaluación No es de estar conformes Porque tampoco siento Conformismo En la declaración Del potro Y no debe de haber Pero sí conciencia De bueno Que se tiene que hacer Trabajar con su equipo Deportivo Decirle a la directiva Que necesitan Para poder Encarar el otro torneo Si es que Económicamente Se le da Y bueno Yo creo que sin duda Si ha ganado Como dice Juan Carlos Un triunfo de 10 partidos Tuvo el España Una victoria De 10 partidos Tuvo el Real España Una vez Solo hoy Pudo ganar Como un equipo Que gana Un partido de 10 Puede llegar a ser campeón O competir El Real España Es un fracaso Por más que ustedes Lo quieran Calificar de otra manera Encontrarle otros adjetivos Por cierto Yo respeto Lo que vos Como lo califiques Pero pareciera Que a vos Te cuesta aceptar Del modo como lo calificamos Es que no genera Buenas sensaciones O sea vos criticas A la España Y a nosotros No Es que No Es que no estoy Yo no estoy No yo no estoy descalificando Estás haciendo sangre Orlando Estás haciendo sangre Estoy No coincido Bueno yo tampoco Es diferente Pero yo no descalifico Pero ustedes me están planteando algo En España Que no lo vimos O sea un equipo que gana Un partido de 10 Y que suele No Uno de 9 Muy inestable Llevaba 8 Sí pero Uno de 9 Una vuelta Bueno Por favor Por cierto Me decía Roberto Que primera vez Con Diego Que gana una serie De penales en liga Porque había perdido Contra Londuras Progreso Y contra Maratón Sí había ganado A nivel de CONCACAF Pero bueno Se le dio finalmente A la tercera En tanda de penales Ganar una serie De penaltis Hay que reforzar Atención Banco Ficosa Mamá Mamá un mensaje Para ti Cobra tu remesa en Ficosa Y escoge tu regalo Participa en los sorteos De bonos De 3 mil lempiras Yo Conocí una información Al mediodía Aproximadamente Que se permitirían Mil aficionados En el estadio Olímpico Sea Procesar la información Yo Yo creo que en medio De una Situación crítica En el plano de salud Con la pandemia Y contemplando Los otros escenarios Transporte urbano Supermercados Mercados Centros de entretenimiento Digo yo Mil personas En el estadio Olímpico Cuantos metros cuadrados Deben de existir Abierto 15 mil metros cuadrados Quizá un poco más Para mil personas Más los protagonistas Digo yo Pues realmente No parece ser una cosa ¿Qué pequeño? ¿Eh? ¿Era muy pequeño? No Yo creo que es manejable Era como el 2% Del estadio Yo creo que es manejable Pero de pronto A las 4 de la tarde Un poco Antes de que inicie el partido Aparece una comunicación Distinta A lo acordado Entre la directiva Creo Del Real España Y las autoridades Manejó mal El España Esto Varias reacciones Yo creo que Lo que no se Lo que no se llegó A manejar bien Es la argumentación Yo quiero argumentar Un poco En ese En ese punto Orlando Porque ¿Por qué no se considera El fútbol Un rubro? Como el del transporte Como el de los alimentos Como el de los mercados Las ferreterías ¿Por qué? La economía está abierta Casi al 100% Pero ¿Por qué el rubro Del fútbol La industria del fútbol Está siendo tan penalizada Como igualmente Está siendo penalizada Muchos otros Elementos El turismo Se habilitó Por ejemplo En Semana Santa A consideración De necesidades De mantenimiento De empleo En vista De la ocasión Ya sabemos Que el costo Es alto No nos vamos a hacer Aquí los desprevenidos ¿Sabes qué pasa Juan Carlos? Que esté en una categoría Creo que Hay una categoría En la que ha metido Al fútbol Y entiendo lo que Tú estás planteando Que lo tienen con bares Con discotecas No En una categoría Pero abrieron las playas Orlando Pero abrieron las playas En noviembre En noviembre En noviembre Y ahora en abril O en enero Y en febrero Las cargas De concentración política Y de nuevo Vos fuiste partícipe De ellos Había más de mil Y no escuché A nadie Quejarse Bueno yo si escuché A gente Los médicos No si se quejaban La gente que siempre Que se queja Siempre se queja Pero no le pararon bola ¿Cierto? A nivel de estado A nivel de gobierno Tiene tanta exposición Que probablemente Es víctima De su propia naturaleza Entonces cuando Un partido Que se abran mil personas Al estadio olímpico Que en la proporcionalidad De la densidad Por metro cuadrado Realmente Realmente No creo que represente Lo mismo Que unos 20 metros cuadrados Con 20 personas En un busito Rapidito Que hoy lo vi Hay más posibilidad De contagio En un bus De ruta urbana O interurbana O en un avión Con 300 personas O 200 personas En un espacio Totalmente concentrado Que mil personas Más los protagonistas En el estadio olímpico O mil personas En el estadio nacional Por ejemplo Debidamente Pero planeado La densidad Por persona En relación Al metro cuadrado La distancia Que se sugiere Creo que se cumple En demasía Pero como Lo mediático Del fútbol Condena Al mismo fútbol Que tiene Familias empleadas Tiene entrenadores Tiene árbitros Tiene asistentes Asistentes Kinesiólogos Futbolistas Familias Negocios colaterales También está siendo golpeada Y como Explota la opinión Pública Y los especialistas Y tienen toda la razón Pero a unos se castiga Y a otros No se castiga En este caso El fútbol Una decisión Bien de arriba Desestimó Lo que habían acordado Para hoy Pero yo pregunto El España mostró Tú has visto O Jimmy Me gustaría O la producción aquí Te voy a decir una cosa Yo averigüé Con Copeco Me dijeron que no Que estaba desautorizado A la policía Y la policía Me dijo que estaba Desautorizado Que el PCM Del estado Seguía vigente Y que no lograba Me dijo un personero De Copeco Que no entendía Como el España Había posteado En sus redes sociales Que se iba a jugar Y como el PCM La policía Sin hacer Todo eso Dijeron que no Y cuando hay Concentraciones políticas ¿Qué pasa? Lo permiten Esto pasa No lo permiten Sí lo permiten Y está malo Ok Pero Pero la ley Pero te prohíbe Lo que digo es El España En que por escrito Yo no he visto nada Del España Que a través de una nota Lo haya autorizado Estaba consensuado Los informes Que estaban acordados Verbalmente Sí evidentemente Hubo una falla En la comunicación La argumentación Jimmy Yo creo que tenemos Que considerar Que el fútbol Es un rubro tan importante Como el que le dan A la mayoría Es un rubro de ingresos Importante Sí Y estoy seguro El fútbol no es No es una actividad Primero que no es barata Segundo que hay dependencia De familias Que trabajan Y que viven Es una industria El fútbol Del fútbol Es un rubro de ingresos Está severamente golpeado Y el fútbol No va a volver a ser Con el costo Que tenía antes ¿Se acuerdan? Ustedes 40 lempirasol 60 lempirasol Es imposible subsistir Pero yo vi dos cosas ahí Fíjate Juan Carlos Están arañando Las economías De los equipos Para poder subsistir Y lo que viene Cada equipo tiene Al menos 30 futbolistas Al menos Sí Más otro tanto Que forman parte Del cuerpo técnico Utileros Motoristas Y luego Administrativo Esto va creciendo Más los costos No es una gran familia Multiplíquelo usted por 10 Es una gran familia De fútbol Multiplíquelo por 10 equipos Multiplíquelo por Como 20 De segunda Y siga multiplicando Y hay economías 10 mil personas Pueden depender de eso Perfectamente Sí Entre primera y segunda edición Pero la connotación mediática De la misma industria El fútbol no genera Lo condena Porque dice No la gente está hablando mucho Y pum Se desautoriza Ahora era Una cosa que quiero decir Si vos vas a hacer Un piloto Para poder Un pilotaje Para ingreso de público Tienes que hacerlo De forma general También era para Olimpia Y Honduras Por eso Un ejemplo Y dos No debes ser Excluyente Es decir Ey Yo voy a abrir Silla Y palcos Para cobrar Mil y dos mil Empiras Porque eso ya es excluyente ¿Cómo excluyente? Excluye porque eso es Clasista No es Como no vas a ser Clasista No metas Es clasista Porque estoy permitiendo Solo gente Que pueda pagar Mil o dos mil Empiras Para ir a ver un partido Lo digo para más adelante Que puedan pensar más Claro que es clasista Y la gente que puede ir A sombra o a sol Y que puede tener La posibilidad Era un pilotaje O sea La intención de Real España Por lo que conversé Incluso con el presidente Burbara de tarde Era que se le había aprobado Justamente eso Hacer una prueba Para ir observando Analizando Qué se podía hacer Lo escuché con tanta claridad Y tan seguro Que realmente Si me sorprendió Todo lo que pasó Después De los consensuados Que había Pero Sin duda Algunos aspectos No se valoraron O no se consideraron A ciertas personas Para que También estuvieran De acuerdo En una decisión Que no creo Que hubiese afectado En lo absoluto Se disparó en España El tema de la situación Se disparó Sin tener el respaldo No creo que con mil personas En el olímpico Hubiese sido peor A lo que ya tenemos No tuvo el aval Lo que se ha dado Lo tenía Orlando Orlando Tengo informe ¿A dónde está? ¿Y por qué? Tengo Yo le digo a la gente De la España Porque si Se hicieron quedar En ridículo Ofreciéndole boletos A la gente Para que pudiera entrar Y no podía vender O sea Dejaron mal parado A la España Había que argumentar mejor El pilotaje Estamos de acuerdo Había que argumentarlo Pero que lo entiendan De equipos de equipos De equipos de primera división Y de segunda Porque no tiene La connotación De la primera Entonces Está siendo víctima La primera división Te lo dije Que de su propia Naturaleza Eso fue lo que pasó Pero yo le digo una cosa Yo me voy a recomendar A ustedes El nuevo Cerenerbón Cápsulas Con solo dos Al día Mejoran su memoria Y concentración Para sacar El máximo De su mente De lo único Que se va a olvidar Con Cerenerbón Cápsulas Es del estrés Búsquelas En cualquier farmacia Supermercado O pulperías Porque Cerenerbón Activa tu mente Que vaya Al estadio La persona Que puede Y que Repete Las medidas De distancia Y de bioseguridad Que puedan poner Los equipos Que tengan a cargo El espectáculo Para abrir Todos los sectores Que lo haga Si es que solo El fútbol Está cerrado En ese aspecto Orlando Por eso Pero te digo ¿Cómo que abrir? ¿Abrir qué? Si todo está abierto No, te digo No, te estoy hablando Del estadio Si vas a hacer Un pilotaje Ponelo en sol Si van a ser mil personas Sombra, sol Orlando Ya eso es Propiedad Decisión Inherente A quienes dominan Los dueños del espectáculo Incluso la CIA Te da esa posibilidad De marcar Ciertos espacios Donde puede recibir Porque el cemento Que es la que abarca La mayoría en sol No tiene Esa demarcación Afuera están reunidos todos Afuera del estadio Están reunidos todos Pero no tiene La misma connotación Que la tiene Que entrando Porque se ve en la transmisión Y ese es el problema Que se preparan Para el próximo torneo Pero yo creo que Que hay que abrirse A contemplar La oportunidad La posibilidad De que los equipos Empiecen a generar Para agosto De acuerdo Póximo torneo De acuerdo ¿Por qué no ahora? No creo ¿Vienen dos partidos O cuatro? Sí Según lo que dijo La policía En España ya abrieron 30% de la capacidad Pero son otras condiciones Es que la policía La policía hace lo que le dice El jefe Y lo dijeron hoy Me dijo mi jefe Al final los jefes son otros No son directamente La policía Ojo Son otras las personas Que toman las decisiones Sí, sí, sí Por arriba Por arriba Vamos a pausa Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!